Avances, logros y proyecciones de la Universidad de la Gran Colombia Armenia en UGCAT Acredita. Con la presentación del proyecto integrador de los diferentes semestres de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia y la presentación de los trabajos finales de esta facultad, se llevó a cabo la actividad académica Vive Arquitectura en el Campus en la Universidad de la Gran Colombia seccional Armenia. Estos tres elementos, plan lector, análisis de contexto y responsabilidad social universitaria y el proyecto de taller hacen esa triada que permiten articular una postura crítica y reflexiva y por supuesto propositiva de nuestros estudiantes frente a un tema específico de la arquitectura en nuestra región. Este evento cuenta con todo ese soporte que nuestros estudiantes han desarrollado durante todo el semestre y lo exponen hoy en el foro. Adicionalmente en este foro tenemos unos invitados excepcionales y son todos aquellos aspirantes a ingresar a nuestros programas con sus padres de familia en total son 90 personas que están participando del evento viendo que no solamente tenemos excelentes procesos formativos en arquitectura desde la disciplina del diseño, del dibujo, de la resolución técnica y constructiva de los proyectos sino que estamos formando profesionales críticos, conceptuales y argumentativos frente a posturas y situaciones que en la realidad ha meritado de una formación de profesionales íntegros y responsables con unas situaciones de nuestra sociedad, de nuestra comunidad como vuelvo y digo, fundamentado en esa política de responsabilidad social universitaria y de nuestra postura ética frente a situaciones reales de la comunidad y del contexto. Todos los semestres son un complemento para realizar el semestre que viene por ejemplo ya aprendimos a utilizar y hacer un análisis completo de la ciudad para el siguiente proyecto que sería proyecto metropolitano que ya deja de ser una escala tan local para ser una escala mucho más grande Entonces a la hora de realizar esos proyectos tenemos que hacer un estudio muy completo sobre el entorno, sobre la gente que va a habitar y las necesidades del lugar donde se va a realizar el proyecto Las cosas que nosotros vimos, se notó lo profesional, los muchachos como se destacaron haciendo sus maquetas, todo fue como tan, para mí fue como tan grato, tan bonito y de verdad que los felicito porque hicieron un gran trabajo desde el primer semestre hasta el final Todo lo que estoy viendo me parece que hay un desarrollo muy grande, un avance muy grande porque lo que es el primer semestre, el segundo semestre, uno ve cosas que pareciera que van más avanzadas pero veo un nivel muy alto y pues puedo hablar en ya digamos como concentrarme o centrarme a hablar sobre mi hija o sea me asombra su capacidad, siento que veo que le apasiona, que le gusta ama esta carrera y ella da todo por esta carrera Fue una experiencia muy enriquecedora ya que por medio del proyecto integrador podemos unificar la materia que es taller con las competencias comunicativas y podemos desarrollar proyectos que nos ayudan a aprender sobre la arquitectura en el país o en la ciudad Es una responsabilidad muy grande pero es muy enriquecedora o sea que los docentes nos inculquen esa forma desde primeros semestres a investigar sobre la ciudad sobre las problemáticas y sobre el rol que podemos tener nosotros como estudiantes sobre la problemática en un sector determinado Avances, logros y proyecciones de la Universidad de la Gran Colombia Armenia en UGCA te acredita